Noticias al Momentum El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a través de su cuenta de Twitter la tarde de este martes un acuerdo entre el sector público y las principales empresas de telefonía móvil del país, que tiene como objetivo dar señal y servicio en todas las comunidades de México. El mandatario señaló que dicho acuerdo se logró por los buenos oficios del presidente del consejo de la empresa Altanredes, Bernardo Sepúlveda, y de su director general, Salvador Álvarez. Asimismo, expresó que lo más importante fue unir voluntades de directivos como Mónica Aspe de AT&T, Camilo Ayacaro de Movistar y Daniel Hack y Carlos Slim Dómit de América Móvil. No dio más detalles al respecto. En otras noticias, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó una reunión virtual en la que participaron autoridades electorales y sanitarias para abordar temas de salud relacionados con la pandemia por COVID-19 y los próximos comicios del 6 de junio. En dicha junta participaron, además de la titular de la CEGOP, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, y autoridades sanitarias como Ricardo Cortés Alcala, director general de Promoción de la Salud, entre otras. Se anunció la creación de un grupo de trabajo permanente con el objetivo de fijar protocolos, lineamientos y acciones para garantizar la protección a la salud de las personas que estarán potencialmente involucradas en las elecciones del 6 de junio. Esto incluye a servidoras y servidores públicos, así como a más de 93 millones de mexicanas y mexicanos que están en posibilidad de ejercer su derecho al voto. En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que este martes llegaron a México 486.525 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, con las cuales se podrán completar esquemas de vacunación en personal de salud de primera línea en las 32 entidades federativas. En conferencia de prensa diaria, el subsecretario subrayó que el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 no tiene relación con partidos políticos, por lo que invitó a la sociedad a denunciar los usos de la vacuna en este sentido. Además, manifestó su preocupación por nuevos brotes de infodemia a partir del operativo de vacunación. Reiteró que la vacunación es gratuita y universal.